¡Gracias! ¡Gracias! Y en la firma de Juan Diego Tu imagen fuiste a dejar Hoy que es doce de diciembre Rosas te vengo a entregar Mi Virgen Guadalupana Para ti frente a tu altar Madre de los mexicanos Por Anita vengo a ti Suplicante de rodillas Perdón te vengo a pedir Virgen morena y preciosa Remedia nuestro dolor Virgencita milagrosa Que en México se quedó En este bonito día De rodillas a tu altar Con fervor, con alegría Te vengo a felicitar Virgencita de Guadalupe Hoy te vengo a suplicar Te pido por los que sufren Sus penas a remediar Eres madre del divino También de la humanidad Guíanos por el buen camino De nuestra estrella fugaz Virgencita de Guadalupe Madre de nuestro creador Bájate de las alturas Para llenarnos de amor Con tus manitas sagradas Y danos tu bendición Y con tu bendito manto Protege a nuestra nación Virgen morena y preciosa Remedia nuestro dolor Virgencita milagrosa Que en México se quedó En este bonito día De rodillas a tu altar Con fervor, con alegría Te vengo a felicitar Más seguida Los impreguntos Y dese Adelar ados Coraz 都是 Cuidito Jos Mis Bem En No En O Gracias por ver el video.